Las noches mediterráneas del puerto de Alicante, una serie de conciertos que se hace en la zona Volvo y que parece que se libran de los impedimentos de las nuevas medidas destinadas al ocio. Cuando sacaron esta nueva normativa ya nosotros cumplíamos, porque desde Sanidad ya nos pasaron una guía con todas las recomendaciones y la verdad es que las cumplimos todas ya. Por lo tanto lo único que hay que hacer es seguir como ahora y también después de haber pasado prácticamente un mes con conciertos y con todas las cosas que hemos estado haciendo, pues la incidencia ha sido cero y la verdad está funcionando todo muy bien. Es por ello por lo que no solo están agradecidos y contentos, sino además tranquilos, puesto que pueden seguir haciendo disfrutar a la vez que se respetan las medidas sanitarias y de seguridad. Porque hemos visto que la verdad que las medidas que desde el primer día nos pasaron están funcionando, así que lo único que hay que hacer es seguir como ahora. Entonces estamos muy tranquilos, la gente puede venir, seguir disfrutando de los conciertos, de la cultura, en un ambiente pues totalmente seguro y con todas las medidas que el gobierno y consellería piden. Y es que precisamente ese era el objetivo cuando pusieron en marcha esta iniciativa. Nuestra idea era, pues igual que vamos a hacer un festival para 25.000 personas, hacer una producción para 400, 500, máximo 800. Nosotros también teníamos claro que también nos teníamos que ser muy responsables, entonces ni nos vamos a ir a foros grandes, ni nada, sino mantenernos entre 400 y 800. Y la verdad que el tiempo nos ha dado la razón, es decir, hay que ser responsables, seguir todas las normas. Y la verdad estamos muy contentos, porque la verdad que la cultura era algo que no se podía parar. Medidas que además recalcan que no solo se están cumpliendo a rajatabla por parte de noches mediterráneas, sino que además la gente también las está respetando. Entradas nominativas, desinfección todos los días, lo hacemos dos veces, un control de la desinfección de los baños, la separación de un metro y medio, obligación de usar mascarilla, permanecer en los asentados, entonces es seguir esas normas, que la gente también sea muy responsable, porque al final nosotros podemos poner todas las normas, pero la verdad es que la gente las está cumpliendo. Ves a la gente como desconecta por un momento de un concierto de su artista favorito y la verdad que da gusto. Artistas como Dorian y Amaral, 6.000 metros al aire libre para 800 personas y todo un verano para seguir divirtiéndose, pero eso sí, de una forma segura.